Música Hola, ¿qué tal estáis amigos? Bagaimana kabar kalian teman-teman? Kembali bersama Don Fai dalam episodio numero 24, episodio ke-24. Bagi yang baru bergabung silahkan untuk segera subscribe dan yang sudah bergabung saya ucapkan muchas gracias. Semua kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, Don Fai akan mengajak belajar teman-teman sambil mengenal tempat wisata menarik dari negara-negara yang berbahasa Spanyol. Bagian ke-14. Vamos a pasear. Marikita jalan jalan. Bagian kempat belas. Ahora vamos a conocer Puerto Rico en Amerika Latina. Sekarang kita akan mengenal Puerto Rico di Amerika Latina. San Juan adalah bukota dan kota terbesar di Puerto Rico yang didilikan oleh penyaya espanol pada tahun 3.521. San Juan adalah bukota dan kota terbesar di Puerto Rico yang didilikan oleh penyayaan. Ponce adalah bukota dan kota terbesar di Puerto Rico yang didilikan oleh penyayaan. Ponce es una ciudad importante y el puerto principal en el sur de Puerto Rico y es el núcleo de tercera ciudad más polovada de la isla. Kalian bisa melihat ya keindahan pemandangan lihat dari atas dilihat bahwa infrastruktur mereka cukup madani. La parguera adalah suga pucinta alam dengan banyak kesempatan untuk snorkeling, menyelam, hiking, mengamati burung, bersepeda dan banyak lagi. La parguera es un paraíso para los amantes de la naturaleza con amplias oportunidades para practicar snorkel, buceo, montañismo, observación de aves, montar en bicicleta y mucho más. Wow, disini bisa dilihat ya, kalau pantai disini airnya sangat biru, bukan biru lagi nih, bening bahkan ya. Sangat menarik sekali untuk pergi jalan-jalan ke La parguera. Fajardo adalah pusat dari banyak rekreasi berperahu di Puerto Rico dan terkenal dengan hidangan lautnya yang lezat. Fajardo adalah pusat dari banyak rekreasi berperahu di Puerto Rico dan terkenal dengan terkenal dengan 268 hektare. Guadansalurana Air Kapur telah diukir oleh rio Kamui, sunai babuastana terbesar ketiga dirunia. El parque de cuevas de Kamui es una de las cuevas más grandes del mundo con un área de 268 hektare. Las cuevas de piedra caliza y las vías fluviales han sido excavadas por el rio Kamui, el tercer rio subterráneo más grande del mundo. Pante flamenco es un pante común del pulo Culebra de Caribe, en este canal con el aire de piru, el cerro, el bosque, el área de arena y los sitios de la tierra, construyendo cerca de 1.000 metros de alrededor de la torre con un tapal cuda que se mantiene. La playa de flamenco es una playa pública en la isla caribeña de Culebra. Es conocido por sus aguas turquesas poco profundas, arena blanca, áreas para nadar y sitios de buceo. Se extiende por una milla alrededor de una bahía protegida en forma de herradura. El bosque nacional El Yunque contiene vida silvestre rara, incluido el loro puertorriqueño, que es una de las 10 especies de aves más amenazadas del mundo. Puerto Mosquito está ubicado en la costa sur de la isla de Vieques. Puerto Mosquito está ubicado en la costa sur de la isla de Vieques. Una de las islas de Puerto Rico. La bahía bioluminiscente fue declarada oficialmente la más brillante del mundo por el libro Guinness de los récords mundiales en 2008. Rincon es una ciudad muy conocida en la ciudad de Gringo Paradise. Rincon es una ciudad muy conocida entre los surfistas. Sin embargo, los lugareños están más orgullosos de llamar esta ciudad Gringo Paradise. Rincon tiene varias playas ideales para la práctica del surf. Bagi pecinta surf, segera bawa papan surfnya ke Rincon, de Puerto Rico. Los platos tradicionales de este país están muy influenciados por la cultura española, pero también por la africana y taínas, quienes eran los aborígenes que habitaban en el territorio de esta isla. Wow, lezat ya. Semua pengaruh rata-rata di Amerika Latin dari bangsa Spanyol. Muchas gracias amigos. Bueno chicos, semoga kalian suka dengan informasi yang baru kita simak mengenai keindahan negara Puerto Rico di Amerika Latin. Sampai disini dulu perjumpaan kita dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasi serta share Donfai ke semua teman-teman. Muchas gracias. Hasta pronto.